El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha puesto en marcha un proyecto educativo para que los alumnos y alumnas de segundo curso de educación primaria conozcan su pueblo. Bajo el título Quintanar de la Orden para niños se ha editado un pequeño libro realizado por Rafael de Paz que a lo largo de esta semana se repartirá en los cinco centros educativos de la localidad para que los chavales trabajen con él en clase. Recoge lo que es todas las fiestas, las ermitas, los edificios más emblemáticos de Quintanar, la actividad cultural y la actividad económica. Creo que eso con el objetivo de enseñar a los chavales de siete años cuál es el primer mundo que conocen, su pueblo, su riqueza, cuál es el entorno que les envuelve. Creo que genera riqueza para los chavales para que sepan en principio dónde está su pueblo ubicado y cuáles son sus ermitas, sus edificios más emblemáticos y que vayan conociendo su primer entorno cultural. La iniciativa pretende acercar de forma didáctica, amena, divertida y visual la historia de Quintanar de la Orden a los más pequeños. El libro está dividido en diferentes apartados en los que a través de sencillos textos y coloridas viñetas se explican sus tradiciones, fiestas, entorno y patrimonio. Es un proyecto que se recoge para dos años, o sea, tenemos libros para dos años con la intención de que tenga más continuidad. Para dos años, para ver cómo se desarrolla en el tiempo, por si una vez que pasen esos dos años hay que incorporar nuevas cosas. También tengo que decir que este libro está colgado en la página web del Ayuntamiento por si hubiera gente interesada en poder descargárselo, que lo puedan tener en sus manos físicamente también. El libro, del que se han editado un total de 700 ejemplares, se ha completado además con preguntas y una parte de juegos como sopas de letras, adivinanzas o diferencias para que los chavales pongan en práctica lo aprendido. El proyecto, que ha sido financiado por el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, ha contado con un presupuesto de 2.500 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!